Música 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 Y oro y plata, solo reje y mi traje. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Y has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Ni necesitarme, ni cansancio que han cruceo en ti. Amor que quiera seguir amando Tú, pescador de otros mares Anacia eterna de almas que espera Como el honor que así me canta Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, así yo Mi nombre en la arena Te he dejado en mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Señor, toma mi vida nueva Antes de que la esperas Es que este año es el fin Estoy dispuesta a lo que quiera No importa lo que sea Lo llámame a ti Listo a ti Por favor, a ti Amor que sea No importa lo que sea No importa lo que sea Lo que sea Lo que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Señor Jesús, te presentamos nuestras predicciones ante tu presencia, Señor, en acción de gracias por la llegada de Santos de León a San Rafael, California. Te pedimos también por nuestros hermanos migrantes, Francisco Pedro Mejía, por Vida, Salud y Trabajo, Juan Gómodo Hernández, por Vida, Salud y Trabajo, Kevin Isidro Vázquez, por Vida, Salud y Trabajo, Wilmer Santos Hernández Mejía, por Vida, Salud y Trabajo, Emelín Yomara Tastor, por Vida, Salud y Trabajo, Eduardo Francisco Hernández, por Vida, Salud y Trabajo, Agner Adrién Mejía, por Vida, Salud y Trabajo. Señor Jesús, en esta tarde, te presentamos, Señor, a todos nuestros hermanos que han pasado de nuestra vida. Señor, te pedimos, te suplicamos, por el descanso eterno del alma de nuestra hermana Agatita Felisa Gómez Pérez, y por el tercer día de novenario, te pedimos, Señor, que le concedas el perdón de sus pecados, que le concedes el descanso eterno de su alma. Te pedimos, Señor, que en la hora de su segunda hermana, los hombres se encuentren en medio de sus elegidos. Por esta intención, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que le concedas el descanso eterno del alma de Celvin José Oslar Julio Santos Hernández. Oremos al Señor. Te pedimos, Señor, a todos nuestros hermanos, que le concedas el descanso eterno del alma. Padre santo, también te pedimos por toda la familia de nuestra hermana. Felizas, que seas tu Señor, que tú nos llenes los corazones, que seas tu Padre, que tú deses la fuerza a cada una de ellas, a nuestras hermanas, a la hermana. Felizas, ellas son los que están con él. Pero hermano, pedimos la fuerza a nuestro Dios, a nuestro hermano Martín, y toda la familia, a sus hermanos, y con nuestra hermana Camila, a las mujeres. Le pedimos pues que seas tu Señor, que tú nos des fuerza, y a cada uno de nosotros, nuestra compañera, de nuestro trabajo. Pues pedimos Señor, que seas tú, que tú nos des esa fuerza. Por esta intención, roguemos al Señor. La gracia y la paz, de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos nosotros. Amén. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, nos reconocemos a nuestro Dios justo, y te pedimos que tenga piedad de nosotros, y nos reconocemos que somos pecadores. Y yo confieso ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, amados, que he tardado mucho, el pensamiento, la palabra, la obra, el judicio. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, por la Santa María, siempre dije, a tu sangre, en sus manos, y a ustedes, hermanos, que te aceran por mí, al que Dios, nuestro Señor. Amén. Dios todopoderoso, ten piedad de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oración. Señor Dios, fortaleza, de los que en ti esperamos, acuden bondadosos a nuestro llamado, puesto que sin ti nada podemos, nuestros hijos. Dios humano, nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu bondad, te agradecemos siempre con nuestro deseo, acciones, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, todos sentados y vamos. Amén. 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 que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre hemos salvado por el castigo final porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo con mucho más razón estando ya reconciliados recibimos la salvación participando de la vida de su Hijo y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien hemos obtenido ahora la reconciliación Palabra de Dios gloriamos en Dios aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 9, versículo 36, 10 al 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la miel que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Ceredeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Arteo, Itadeo Simón, Itadeo Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a la tierra de paganos, ni entren en ciudades de San Maritano. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejerzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, vamos a seguir con nuestras santas de oración. Dios Padre Todopoderoso, de la luz del cielo y de la tierra, de todos los principios y transdisciplines, creo que solo Señor Jesucristo, hijo y hijo de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo lo fue hecho, que por nosotros lo comien, y por nuestra salvación, bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, re-precipitado, en el tiempo del poncio filato, padeció y fue sepultado, y resucitó la tercera tía, según las Escrituras, y subió al cielo, y se ha sentado la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma relación y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo, juro. Amén. Sabiendo que somos propiedad del Señor, y dispuestos a guardar su alianza, oremos diciendo, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Para que con la obra y palabra de la Iglesia, proclame que el reino de Dios está cerca. Oremos. Te lo pedimos Señor. Para que los pastores del pueblo, que Dios trabaje, y no cesan el promover, la reconciliación de los cristianos. Oremos. Te lo pedimos Señor. Para que el Señor suscite nuevas vocaciones a la vida, consagrada en el seno de las comunidades cristianas. Oremos. Te lo pedimos Señor. Para que los consagrados y misioneros, trabajen con ilusión, y entrega en el servicio a los enfermos, pobres y necesitados. Para que los difuntos disfruten de la bondad del Señor en su gloria. Oremos. Te lo pedimos Señor. Para que Jesús se haga presente en nuestras vidas, y comportamos con generosidad los bienes que recibimos de Él. Oremos. Te lo pedimos Señor. Para que envíe más obreros a su viña. Oremos. Te lo pedimos Señor. Por la construcción del nuevo templo parroquial, por el comité, albañil, y todos los que estamos colaborando. Oremos. Te lo pedimos Señor. Para que el Espíritu Santo guíe y ilumine los proclamadores y lectores de la palabra de nuestra parroquia. Oremos. Te lo pedimos Señor. Padre bueno, en tus manos pues te encomendamos el alma de nuestra hermana Felisa, Agapita Felisa, vos lo esperes por el tercer día de la Santa Novena. Oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Y también por el alma de Selvin José Oshlá y de Julio Santos Hernández. Que descansen en paz las almas. Así sea. Te lo pedimos también por todas las almas. Que también no hay que, no hay quien rueda a Dios por ellos. Te pedimos pues que seas tu Señor. Que tú los tienes en el lugar donde es el derecho. Sabemos Padre bendito. Por todo el tiempo que venimos a hacer sobre la paz y la tierra. Por todo el trabajo que ellos han hecho en tus ojos está Señor. Te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Todos hermanos y hermanas sentados y vamos a cantar. Te rogamos Señor. Norahintos malo como yo. Por sus manos. Norahintos malo como yo. Amén. 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 Te damos gracias, Señor. Tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos los unos a los otros. Tú quieres que nos miremos y nos vemos como hermanos, de manera que podamos cumplir las cosas buenas y también a los difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti. Con los santos y los ángeles te cantamos con gozo diciendo sin cesar. Dios santo, santo, es el Señor, es el Señor, que adora el cielo y la tierra. Dios santo, santo, es el Señor, es el Señor, que adora el cielo y la tierra. Dios santo, santo, es el Señor, que adora el cielo y la tierra. Dios santo, 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 es el Señor, que adora el cielo y la tierra. Dios santo, santo, es el Señor, es el Señor, que adora el cielo y la tierra. Dios santo, 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 es el Señor, que adora el cielo y la tierra. Dios santo, 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 es el Señor, que adora el cielo y la tierra. Es el Señor, es el Señor, mi amor del cielo y la tierra. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, mi amor del cielo y la tierra. Santo, antes de participar en la comunión, signo de reconciliación, de unidad fraterna, oremos juntos como el Señor nos lo enseñó. Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hazlo ser tu voluntad y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que nos dejen caer en el casero y viva del mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedanos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, amén. En nombre de Jesús, el buen pastor, nos damos un saludo de paz con amor. Amén. 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 En la paz de Dios, para que Cristo se invita, que el mal está entre nosotros. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Amén. El Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Más en cualquier amor no te doy nada, no te llame tu madre, no te llame tu madre, no te llame tu madre, no te llame tu madre. Más en cualquier amor no te doy nada, no te llame tu madre, 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 no te Amén. 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 y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propicización de nuestros pecados y de los del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión oración Señor que esta santa comunión que acabamos de recibir así como significa la unión de los fieles en ti así también lleve a efecto la unidad entre iglesias por nuestro Señor Jesucristo amén que el Señor Todopoderoso nos bendiga invoquemos a María nuestra madre que el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo y del Hijo hermanos y del Hijo hermanos y hermanas que la santa celebración que hemos terminado por esta tarde podemos ir en la paz del Señor que hemos terminado por esta tarde que hemos terminado por esta tarde y del Hijo 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 Florencio Pastor Edith, queridos hermanos y hermanas para cada uno de ustedes muy buenas tardes pues como la compañera a los 10 pues también me tocó darles las palabras a cada uno de ustedes y en este momento a todos los hermanos de otras comunidades pues como les decía pues la compañera en este momento pues ya va a hacer un homenaje a nuestra querida hermana en este momento así que sean bienvenidos y solo les explico pues un poquito de paciencia pues como ustedes lo ven pues el día está un poco apoyado pues no tengamos el tiempo que nos vamos a vamos a aunque necesitamos la lluvia porque también sin la lluvia no nuestras siembras no podían desarrollarla así que den bienvenidos aquí a la familia al hijo que viene de la ciudad capital lo ponemos como maestría a los hermanos ministros el comedor el comedor para lo que ha sido como maestría y bienvenida aquí a los comedores sean bienvenidos porque tal vez por primera vez está con nosotros esta es la comedor que está en el día a sangre pues también les suplicamos que sean también tan poco incómodos por nuestro espacio pero siéntense como que pueda estar en su casa así que se den bienvenido todos aquí también la mano de la hermana de este diputario por eso mucho ánimo de toda la familia así que se den bienvenido y continuamos con la agenda en estos momentos vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Egilio que tiene participación familia adoriente hermanas y hermanos muy buenas tardes para cada uno de ustedes a nombre de la coordinación de ministros de nuestra parroquia San Carlos de Romeo queremos hacer público nuestro sentido pésame a la familia en especial a su esposo a sus hijos y también a sus hermanos carnales queremos decirles que tengan fe en el señor que el señor le ha llamado a su presencia sabemos sabemos que nuestra hermana pues estuvo sirviéndoles hasta en los últimos momentos y máximamente que estuvo la oportunidad de tener entre sus manos el cuerpo santísimo de nuestro señor por eso por eso aprovecho la oportunidad para decirle a nombre de la coordinación de ministros de nuestra parroquia San Carlos Borromeo que muchas gracias por haberle dado la oportunidad de servir tanto aquí en esta comunidad como a nivel parroquial sabemos que nuestra hermana pues estuvo muy activa estaba siempre presente en las formaciones por eso le decimos a su estimado esposo a don Martín y a todos sus hijos que le dieron esa oportunidad gracias que el señor les conceda fortaleza que el señor les conceda a ustedes esa gracia de alcanzar en un día esa vida que buscamos junto al señor así que entonces son mis únicas palabras que el señor les dé fortaleza que les dé fe y que tengan siempre presente la memoria de nuestra hermana Agapita Feliz Dios los bendiga queridos hermanos y hermanas pienso que aquí adentro pues queda un poco pequeño el espacio entonces vamos a quitarlo para que después se pare ya que afuera pues aquí de frente vamos a hacer la memoria levantemos las sillas por favor muchas gracias compañeras compañeros de la población en este momento lo vamos a hacer y vamos a a la familia que nos hace favor descargarla por favor aquí desde el patio ya pues ya el último adiós nos haremos el fin de la población de los hermanos solo dije que ustedes cuidar la última despedida mi querida hermana hoy invitamos a mi comunidad serían suplicamos entonces para unos hombres por favor para mover la mesa hacia el frente por favor gracias hermanos gracias le agradecemos que son las costas muchas gracias otros hombres aquí por favor para sacarle la mesa por favor otros hombres que no fuera por favor colaborar suplicamos por favor gracias hasta ahí ahí está bien ahí está bien así de esa postura está bien muy bien si 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 camine 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 ahí está aquí está por favor en este lado si no has sentado ya 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 está ¿está bien ahí? si ya Hermanos, si nos podemos pegar otro poquito. Necesitamos la presencia de un acólito o acólita que el tiempo es para ellos. Familia Doliente, hermanos y hermanas, para cada uno muy buenas tardes. De parte del Ministerio de Acólitos, así como las formadoras, queremos darle el último adiós acá a doña Hermitaña. Y queremos decirle que ella fue una persona muy trabajadora, humilde y sobre todo una mujer llena de fe. Para la familia, mucha fortaleza. Yo creo que cuando se dice paciencia ya está de menos, porque es lo que menos se tiene. Creo que van a haber momentos en los que ustedes van a decir cómo no le di esto o lo otro, pero las amistaciones ya sobran. Recuerden esos momentos felices que pasaron con ella cada uno de la familia. Y sobre todo, que todos los que tengamos ministerio hayamos aprendido algo de ella. Y lo que fue la constancia y la fe que ella mantenía en todos sus turnos. Y nosotros como acólitos la vamos a extrañar, porque siempre participábamos con ella en cada hora santa a los jueves. Yo creo que cada uno de los compañeros participó con ella también en las misas, en las celebraciones. Y siempre mantenía una actitud humilde, que nunca fue prepotente, siempre estaba dispuesta a apoyar en cualquier momento. Y creo que estas palabras no se les dice a alguien solo por decirlas, sino que es del corazón. Y yo creo que las que los conocieron realmente saben que fue así. Y a la compañera Melisa, mucha fortaleza Melisa, como usted lo decía, bajaba con su mamá y subía al mismo tiempo, le tocaba al mismo turno. Yo creo que va a extrañar eso, pero que ella sea su fortaleza. En esos momentos de cuando usted diga ya no puedo más, pídale a Dios serenidad y que a toda la familia también le dé serenidad. Porque creo que es lo que más van a necesitar. Y como compañeros apólitos, vamos a hablarle como signo de despedida. Un último adiós a la compañera Melisaña con una venia. Así que uno por uno, por favor compañeros, pasad y hacer un signo de despedida con una venia. Por favor todos, brindarle fuertes aplausos a doña Melisaña porque yo creo que él se lo merece. Gracias. 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 No más me queda decir mucha fortaleza y serenidad a su familia y en especial a Melisa. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Muy bien, esa ha sido la participación de los hermanos acólitos. Tenemos en estos momentos palabras de nuestro coordinador de la comunidad, Eleazar López. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Gracias. yards. Como coordinador. Buenas tardes. Eso ya. Bienvenido. Hoy. Se rompe. Y no. No por lo que hice mal, sino por lo que quise hacer. y en primer lugar agradezco a Dios por todo lo misericordioso que es con nosotros seguidamente a todos ustedes por sus oraciones por su confianza, por ser electos como coordinación para guiar, no para mandar esta comunidad quiero decir, pedirle perdón a Dios por si he ofendido y ofendido a nuestra hermana, hermana Felisa hoy que se encuentra en esta pausa perdóneme, discúlpeme porque de repente fui un poco agresivo fui no tolerante fui exigente como siempre lo hacía cuando había momentos de sonrisa lo hacían momentos de seriedad rompiábamos compartíamos a pesar de los nueve meses tan cortos que estuvimos compartiendo la coordinación gracias hermano gracias por su fe por su amor a su familia, a su esposo principalmente a Dios y cada uno de los seres queridos y a su comunidad que no importando las sentimientos del tiempo que no importando las dificultades de su cuerpo esa dolor que tiene su cuerpo esas dificultades de enfermedad de tristeza de angustia de soberbia pero ella lo superó gracias hasta aquí le puedo decir muchas gracias a su esposo hermano Martín discúlpenme discúlpenme de repente ella llegó tarde en la casa o salió de madrugada descuidó a usted como esposa descuidó a sus hijos hijas y familia por mis exigencias lo que yo quería es que la comunidad saliera adelante discúlpenme de repente ella iba molesta de repente en un instante nos ha enojado y de repente ya no se pudo desahogar conmigo o con las compañeras y compañeros sino llevaba ese rincón que se puede armar en la casa discúlpenme y que Dios nos perdone hasta un abrazo un abrazo un abrazo en este momento vamos a escuchar una pequeña recena histórica del servicio que ella le ha dado a la iglesia a la comunidad a los ministerios a cada uno de los otros queridos hermanos y esto está a cargo de nuestra hermana Mirna Ortoñez encargada de finanzas bien al consejo pastor a nuestro compañero coordinador a la comunidad en general para cada uno de ustedes muy buenas tardes tengo el honor de leerles la biografía espiritual de nuestra querida hermana Agapita Feliza Gómez Pera vida dentro de la iglesia católica realizando sus diferentes sacramentos realizando su bautismo a los 15 días que haber nacido su primera comunión lo realizó a la edad de los 12 años su confirmación lo realizó a la edad de 13 años contrajo matrimonio civil y eclesiástico a la edad de 19 años pasando el tiempo a la edad de 54 años se consagró como ministra extraordinaria de la comunión sirviendo cinco años en la comunidad de la aldea escrupulaceque así también sirviendo cuatro años en nuestra comunidad San Miguel San Miguel Alcánchez dejando su servicio el domingo 11 de junio del presente año asimismo fue elegida por la comunidad como subcoordinadora siendo consagrada el 30 de septiembre del 2022 dando su servicio durante nueve meses de parte del consejo pastoral parroquial coordinación ministerios pastorales y comunidades en general se despide como un sincero agradecimiento por todos sucesito apres cariño entrega esfuerzo brindado hacia todos muchas gracias hermanos la tendremos siempre en nuestros corazones y nuestras mentes que Dios la tenga en su santa gloria no le decimos un adiós sino un hasta pronto la veremos en el lugar vacío que nos dejó nuestra hermana donde compartíamos todos los domingos muchísimas gracias queridos hermanos acá no sé a quién se lo vaya a entregar es un folleto de ella el padre José Mario nos los dio para que les formamos parte de la coordinación nos dio para que lo resumiéramos el documento es pastoral evangelizadora considero que vaya con ella hoy hace 15 días nosotros como lectores fuimos a un encuentro a la comunidad de la libertad este documento lo hemos venido trabajando con la coordinación ella fue una de las primeras que estaba con el resumen acerca de este documento por equivocación me lo mandó entre su resumen y el domingo hace 15 días lo vuelvo a decir estaba en un encuentro de lectores me hicieron saber que llegó a mi casa por este documento preocupada porque no lo tenía en su casa dijo que yo lo trajera el domingo próximo a mi se me olvidó pero en estos momentos se lo entrego a alguno de los hijos a don martín para que melisa martín y melisa gracias ese documento ella lo quería pues sería grato para ella que fuera con ella ánimo a don martín muchas continuamos vamos a pedirles a los compañeros de la coordinación que se acerquen un poco más al ataúd el primero de nuestra comunidad el que lidera nuestra comunidad es nuestro consejo pastoral parocial y es nuestro hermano Florencio pastor está presente queridos hermanos vamos a contestar fuerte nosotros como coordinación somos 14 integrantes de la coordinación 14 personas que nuestra comunidad nos eligió justamente queridos hermanos hace un año por estas fechas los hermanos de la comunidad nos eligieron cada uno con su respectivo cargo de acuerdo al cargo que ocupamos así nos organizamos y formamos siete grupos para coordinar las celebraciones y rezos en nuestra comunidad parroquia y fuera de ella el grupo número siete está conformado por Libertad Mejía Locadia Mejía el grupo número seis está conformado por Lucio Ramos Roberto Ordóñez el grupo número cinco conformado por Reina Ordóñez Karina Gómez presente el grupo número cuatro conformado por Francisca Vicente Brenda Gómez presente el grupo número tres conformado por su servidora y Julia Ordóñez presente el grupo número uno conformado por Eliazar López y Mirna Ordóñez presente el grupo número dos conformado por Agapita Feliza Gómez Agapita Feliza Gómez Agapita Feliza Gómez y Florinda Pastor Paz presente de esta manera con un dolor inmenso nos despedimos de nuestra hermana Feliza sabiendo todo lo que nosotros compartimos e incluso queridos hermanos más dolorosos porque estábamos en los preparativos de las actividades de realizarse para nuestra fiesta patronal y ella de acuerdo en todo lo que se iba a realizar y lo que se estaba planificando le decimos a ella muchísimas gracias por ese aprecio ese amor y la esperanza que también sembró en los corazones de cada uno de nosotros que Dios reciba su alma que en medio de la coordinación siempre estará presente con esa sonrisa que la caracteriza con esa puntualidad que ella tenía esa responsabilidad muchísimas gracias por todo querida hermana y pues una está pronto en esta oportunidad nos acercamos para darle como presente una rosa de que ella siempre vivirá en nuestros corazones y vamos a pedirle a nuestro hermano coordinador que pase acá para hacer la entrega de las llaves porque el día de hoy justamente ella recibía turno como coordinación compañeras y compañeros comunidades general por una asistencia de esa hermana que hoy escuchamos que nos dan las coincidencias pasaron hoy hoy tocará recibir la llave que esta semana la toque coordinada y hoy le hago entre la hermana estas llaves que donde tienen las huellas de todos nosotros compañeros y usted que nos manipuló en vida esperamos que nos desaciar los espera el del vaso ya toma desaciar desaciar para cada uno de nosotros, muchas gracias, quiero decirles que esa llave se lo llevará hasta la tumba, hasta la fruta, como coordinación, ministerios y pastorales, de esta manera hemos realizado, no una gran despedida para nuestra hermana, pero muy significativa para ella, sé que quizás ella no estaría con vida entre nosotros, pero ella está espiritualmente y se da cuenta de todo lo que en estos momentos vive cada uno, tenemos un espacio en estos momentos para don Florencio, y el tiempo es para ellos. Especiales hermanos del Consejo Cultural Parroquial, aspeciales hermanos, coordinadores de la comunidad de San Miguel Arcángel, hermanos y hermanas de los diferentes ministerios, hermanos en general, muy buenas tardes, queremos agradecer al nombre de la familia doliente, desde el más grande hasta el más pequeño, y desde el más pequeño hasta el más grande, por estas muestras que ustedes muy amablemente han presentado, creanos que el recuerdo de ella perdurará para siempre, y para muestra de ello, tengo a bien de entregar este hermoso distintivo, que ustedes muy amablemente se dignaron en elaborarlo. Tengo aquí en mis manos el cuadro correspondiente que dice Agapita Feliza Gómez Pérez, su coordinadora, que en paz descanse. Pero a petición de ustedes, hermanos como coordinadores, dijeron, que el día de hoy teníamos que dejarlo entregado acá, mientras el grupo de ustedes permanecía vigente. Ya cuando de la parroquia se autoriza el cambio de coordinadores, pues la familia tendrá bien de poder recoger este hermoso distintivo. Así que, estimado coordinador, tenga bien de recibirlo, y pues ustedes lo tendrán aquí como la sala de galería, que representa a mi querida hermana, su coordinadora. Y les digo nuevamente, no estarán solos. Con la imagen de ella y su espíritu, estará siempre con todos ustedes. Hermano, tenga bien de recibirlo, por favor. Muchas gracias. Seguidamente, tengo a bien de proyectar un audio de parte de sus queridos hijos desde los Estados Unidos. Es el mayor gusto y anhelo de ellos compartir con toda la comunidad. Vamos a escuchar un momento, por favor. que nos dio la bendición de traernos al mundo y ser parte de su vida. Que con cariño e ilusión en sus brazos nos arrollaba y con dulzura nos abrazaba. Gracias por su tiempo, por su paciencia, por su esfuerzo y sacrificio que tuvo e hizo con nosotros desde nuestra niñez. Desde el primer día que dimos nuestros primeros pasos a decir nuestras primeras palabras, la que aplaudía nuestra gracia en nuestra infancia. Le agradecemos por todos los bellos momentos que vivimos, pero también le pedimos, doctor, por las veces que decimos en el hogar, y por los malos momentos. Y todo eso forma parte de nuestra vida, porque de los errores se aprende. Mi madre fue esa mujer que es feliz con solo vernos sonreír. Gracias por brindarnos su amor incondicional y, sobre todo, nos enseñó el verdadero amor, que amar es sufrir. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único, para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo dio la vida, sufrió por nosotros. De la misma manera, hizo y realizó usted mal. Mamá, la intención que se aprende en la escuela de la vida, día a día. Mamá, fue la más grande bendición que Dios nos pidió para acompañarnos en nuestro caminar por la vida. Cuánta dicha a tu hijo de tenerla, y cómo agradecer todo lo que hizo por nosotros, sus hijos. Cómo pagar tantas horas de desvelo, y todos los esfuerzos que realizamos por atendernos desde pequeños. Madre querida, que Dios la bendiga siempre, y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, enciende sobre nosotros, sus hijos, y a usted, que lo reciba en la gloria celestia. Sabemos que no está muerta, claramente nos dice la palabra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 51. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, el que coma de este pan, vivirá para siempre. Y creemos en esa palabra, y por eso decimos que usted está viva. Y no solo comió de ese pan, sino que llevó a otros. Gracias por ese gran Padre y la vida. Nadie va al Padre, sino al mundo. Gracias por educarnos en la fe. Así sea. Este audio fue creado por uno de sus queridos hijos, que según tenemos conocimiento, él ora todos los días, dos veces, la oración a la Divina Misericordia. E invitaba a su querida madre, donde quiera que esté, o en ese estado, cortando hojas de maíz, tal vez para envolver los tamalitos, o de pronto cortando zacate para las ovejas. Donde ella estaba, llegaba la hora, él invitaba a ella para que se integrase, y se conectaban vía telefónica, para recitar la Divina Misericordia. Gracias por esta obra creadora de su querido hijo. A continuación, voy a proyectar un video más de sus queridos hijos, siempre procedente de AVE, Estados Unidos. Padre, nos perfecta en los cielos, santificado hacia tu nombre, ven a nosotros a tu reino, y haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdonamos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos lo que nos ofenden. ¡Gracias! 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 Gracias, queridos hermanos, por la fin de atención, y dejo aquí a nuestra hermana para condicionar el programa correspondiente. Antes de culminar nuestra actividad, queridos hermanos, vamos a pedirle a los hermanos delegados, ministros, a los catequistas que se acerquen juntamente con la coordinación, acólicos, lectores de nuestra comunidad, y fuertemente le brindamos fuertes, pero fuertes aplausos a nuestra hermana Felisa Gómez. El recuerdo, el cariño de ella, siempre lo tendremos presente, según los años que Dios nos conceda en esta tierra, ella siempre permanecerá en nuestro corazón, sabemos, queridos hermanos, que si usted viene de otra comunidad, es por el cariño, el aprecio, y la humildad de nuestra hermana que lo ha hecho llegar hasta acá. Y el día de hoy, no diga, ya se atrasaron, porque recordemos que para la familia, para quienes estamos acá, será el último día que el cuerpo de ella estará presente. Por lo tanto, gracias, queridos hermanos, por estar acá en esta hora de la tarde, y haber participado en todo lo que nosotros hemos desarrollado. de esta manera, la coordinación se despide de nuestra hermana Agapita Felisa Gómez Pérez, y le decimos, no sabemos cuándo, dónde, y cómo, también nos tocará a nosotros. en estos momentos, vamos a pedirle también allá a las ministras de la comunidad, que se despidan de ella, dando vueltas allá en el ataúd, queridos hermanos, al igual que los acólitos, finalizando con los compañeros de la coordinación, que la tomarán y la encaminarán al vehículo que será transportada para dirigirnos a lo que es el cementerio general de nuestra comunidad. Gracias, queridos hermanos, de nuevamente, y desde ya, buen retorno a sus hogares. Gracias por demostrar esta unidad hacia la familia de Oriente. Gracias. 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 Vamos a elevar nuestras oraciones ante nuestro Padre celestial para que Él sea quien recibe el alma de nuestra querida hermana Agapita Feliza Gómez. Todos vamos a iniciar nuestra oración en el nombre del Padre Padre y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Descansa en paz el alma. Así sea. Descansa en paz el alma. Así sea. Descansa en paz el alma. Así sea. Hermanos, en estos momentos vamos a depositar el cuerpo de nuestra hermana en el sepulcro que se ha preparado para ella. Es un momento muy triste para sus familiares y amigos. Porque nos separamos de ella por un tiempo que solo el Señor sabrá cuánto. Pero al mismo tiempo son momentos en que de manera especial nos consuela nuestra fe en Jesucristo y nuestra esperanza en la resurrección. Es el momento en que los cristianos tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Y es el momento de vivir la caridad consolándonos mutuamente. Vamos a orar todos por el alma de nuestra hermana. Oración. A tus manos, Padre bueno, encomendamos a nuestra hermana Agapita Feliza Gómez, con la firme esperanza en la resurrección que nos prometiste. Te damos gracias por todos los dones con que enriqueciste tu vida. Y te pedimos que acojas la oración que te presentamos pidiendo la salvación eterna para nuestra hermana que acaba de dejarnos a nosotros, a tus familiares y amigos que hemos quedado en este mundo. Concédenos comenzar para prepararnos para que cuando nos llegue el momento estemos listos para reunirnos contigo en el gozo de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y vive para ella la luz de tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, hombre. Venga a nuestros reinos para ser de voluntad de la tierra como en la tierra. Dándonos a nuestro pan de la tierra, perdón a nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a nuestros reyes. No nos debemos de caer en la dirección, por fin, carma. Amén. Amén. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Señor, el descanso eterno. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. Dios te bendiga a mi vida y en la vida de nuestro cielo. la tierra me cubrirá un día me usaré para gritar yo quiero cantar yo quiero cantar cantaré en la vida yo quiero cantar yo quiero cantar que su alma y las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descanse en paz en el nombre del Padre del Padre del Santo Amén de parte de la coordinación de la comunidad San Miguel Arcángel le estamos agradeciendo a todas las coordinaciones de la aldea y a todos los que hermandamos hoy los vecinos circunvecinos caceríos aldeas municipios y departamentos muchas gracias por todo lo que han hecho con esta familia que Dios los bendiga una buena tarde para todos una buena tarde para todos y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video En esta hora de la tardecita Día domingo Un excelente día domingo Y a cada uno de ustedes Mis amigos, medianeras A los que andan conectados a través de la plataforma De producciones de La Chapincita Y a cada uno de ustedes 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 Gracias por ver el video Y a cada uno de ustedes Elis Hernández Y a cada uno de ustedes Y a cada uno de ustedes Y a cada uno de ustedes